Hola amigos, bienvenidos al vídeo número 717 de este canal que pretende ser el vuestro. Vamos a ver un interesante tema de iconos. Tema de iconos Mocha, tanto para Ubuntu como Linux Mine y otros derivados de Ubuntu. Vamos a verlos, yo ya los tengo instalados y están bastante curiosos la verdad. Hay tres versiones, estos son los Mocha, voy a abrir Nautilus para que veáis como quedan las carpetas. Luego están Mocha Blue y Mocha Dark. Pues estos iconos se instalan de la manera tan fácil que podemos ver. Dice que están diseñados para ser una forma clara, simple y consistente. Conjunto de iconos para Genome. Funciona con muchos entornos de escritorio como Unity, Genome, Cinnamon y otras. En este momento no está disponible para KDE. El tema de iconos Mocha se distribuye bajo los términos de la GNU-GPL, versión 3. No está completo, puede haber algunos iconos que falten en este conjunto de iconos, como algunos dispositivos, mimos, aplicaciones, etc. Pero puede informar los iconos que faltan aquí. Hay un enlace para marcar los iconos que faltan para que los desarrollen. Al desarrollador, y es de esperar, que va a incluir en futuras actualizaciones. Puedo, dicen que la mayoría parte de este conjunto es lo suficientemente amplio como para utilizarlo sin ningún problema, y el desarrollador también está trabajando en este conjunto añadiendo más iconos. Existen dos versiones de este conjunto, un azul y naranja. Los iconos también oscuros de la luz del panel, y los iconos de la luz para el panel oscuro. Vamos a echarle un vistazo a cómo quedan las aplicaciones. Son así como cuadraditos, redondeados. Está bonito, la verdad. Y se distinguen bien. No es un tema que customice mucho Unity, de manera que no reconozcamos los iconos. Pues si os gustan los iconos Mocha, simplemente tenéis que instalar la siguiente línea de comandos. Para Ubuntu, todas sus versiones, sudo addapt repository, ppa, snwh, mocha icon tm, diario, daily, sudo apt get update, apt get install mocha icon tm, sudo, sudo apt get install mocha icon tm azul, sudo apt get install mocha tm oscuro. Bueno, dejaré los repositorios en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo, con los iconos mocha, que están interesantes. Aquí podemos ver las carpetitas, cómo las deja, los iconos en el Unity, y está bastante bien. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.